Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esa sensación de soledad Si así es como tú eres Yo diré de estar lejos Si así es como tú eres Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te bloque la piel Déjame, déjame Que yo te vuelva a ver Te diré solo adiós No sé cuántas ya que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver Tu la luz Dejame, déjame Nos quedo una relación Con un corazón y chate de corazón Déjame, déjame Que yo pruebe tu piel Déjame, déjame Que te toque otra vez Que te toque otra vez Lucha es tan duro No sé si tú eres miedo Tengo a mis ojos encima Tú yo solo te diré Déjame, déjame Que te toque la piel Lucha es tan duro Déjame, déjame Déjame, déjame Que yo te cuidaré Déjame, déjame que yo pruebe tu piel Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ir A ver amiguito bien fuerte Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ir Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver